¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que hay gente que dice que es un saco de plomo... ¡Jolito! Hay gente así, pero no hipnotizada. Sí, sí. Es lo que quería Diego, que me agachara un poco más. ¿Te vas a quedar mucho rato ahí? Está sorprendido. Pero mira, fíjate que lo logra, ¿eh? Es imposible pararte. Es imposible pararte. Ah, José Luis Rojas... ¡Qué susto, un pololo haciendo gaso! ¡Oye, la cara es loco! ¿Y la cara es loco? ¿Qué pasó con la cara es loco? Oye, la cara es loco, Juan. Tú tienes un trance que está... Hay litio, piedra litio a... Sí. Pero se puede trabajar con hipnosis contigo. ¿Coincidirá con que él es superficial? ¿La música? ¿A cuánto le hubiera gustado tenerte en esa posición? Más de uno. ¿Estuviste durmiendo efectivamente en un milito de mes? Estuve, sí, estuve bastante ido. Como tú estás en general la fin de semana. Yo preferiría comentar tu camisa con puntos, pero lo vamos a dejar para otro... ¡Sandro! ¿Quién es esta? Mira, quiero que escuches esto. A Carlita Jara, conductora de Animalia de este canal, vino al programa y dijo esto, que para mí es una antología. ¿Qué es esto? ¿Los moteles ahí existe un menú que tú puedes elegir? Oye, pero ¿por qué iba a invitar a una mujer a un motel si tú crees que es todo así tan rápido? Pero es el menú con las comidas... Pero no es buena la comida de moteles, ¿eh? Digámoslo, no es buena. Oye, espérate, mira, no es por ser cartucha ni nada, pero ¿en verdad que tú mías en el motel? No, no. Puedo empezar de nuevo, pero era malo. ¿Por qué no iba a moteles? No, esta declaración no era sin los moteles. No tenía idea. Bueno, podíais decir que no hay hace tiempo, no podíais decir que no los conocí. No, he ido, pero... Maní y eso, pero... Te llevaron a moteles, te llevaron a moteles pobres. Sí, qué rotería. Quiere decir que el flaco era cagado, era cagado. Gran declaración, gran declaración de Carlita Jara diciendo que no había ido a moteles. En ese motel le habrán dado un alca para la salida, me gusta yo, así, la dejo ahí. O para la entrada, para hacer cosas... Te la dejo tirar. Sí, no, sí, quedo clarita. ¿Tú vas a moteles? ¿Te gustan los moteles? No. ¿No te gustan? Nunca me gustaron mucho. ¿Por un tema higiénico o por...? No, porque, no sé, como que me dan lata. Es como que, como que, ay, se espera a ir a tirar y como, ay, a mí me gusta tirar todo tengo ganas, no como con el horario. Me ha pasado lo mismo que ha dado a Bernardita. Yo he ido a moteles y realmente me da mucha lata y desde que empezó a pasar eso muy seguido empecé a ir con una mujer también. ¿En serio? Y ahí se... Súper bueno. Sí. A mí me pasa que me meto al jacuzzi y me quedo en el jacuzzi y me apuno. Y después no quiero tirar porque ya estoy como cansada. Ya como que subí machu picho. Bueno, ¿hay algún tipo de estimulante para que no te pase eso si te agudas? Pero bueno, vamos con el número 3. Vamos con Mr. Big. ¿Esta es Eugenia Lemo, no? Tenemos, tenemos a... Ah, Diego, Diego, el desubicado. El desubicado, Diego, el desubicado. ¿Por qué? Diego, el desubicado. Pasan muchas cosas en mi programa. Oye, una vez una rana me hizo pipí. No, mira esto. Porque es su forma de defenderse. Entonces yo la tomé y dije, ay, qué linda. Realmente me tira el chorro de muchísima. A mí me pasó lo mismo una vez, pero con un sapo. Sí, la detró. ¡Era el remate! ¡Era el remate! ¡Era el remate lógico! ¿Por qué? Pero es siendo un instrumento de defensa. Yo encuentro que era el remate lógico. Es como que contáramos acá la diferencia entre una rana y un sapito con el chiste. No se puede hacer acá. No se puede. No me lo sé. Es un animal. Se lo dejo a tarea para conseguir. A la rana se le hace cariño así. Vamos con el siguiente video. Vamos con el siguiente video. Acá hay otra desubicación. ¿Esto es Pablo? ¿Otra desubicación de Pablo Zúñiga? Hermoso. No me cuadra. Vamos a ver. No me cuadra. A la rana así. ¿Ya está bien? Sí. Las piernas. Sí, sí. Buen. Sí. Impresionante. Muy bien. Muy bien. Mira esas manos. Observa. Por favor. Mira. ¿A lo que es mano? Mira esa cintura, por favor. Ah, bueno. ¡Cura! ¿Puedes mostrar esa cintura, por favor? ¡Por fin! ¡Ay, por favor! Ahí está, mira. Y lo único que me queda. 60 de cintura. A los 30 años alguna cosa se va perdiendo. No, pero ¿cómo a los 30? No, no. ¿Cómo se va perdiendo? A los 30 años ya estamos hablando de perder cosas. Oye, ¿y seguimos? ¿No hemos parado? Mira esas gomas. ¡No! 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 Todo es atractivo. ¿Qué pasó ahí? ¡Qué respeto! ¿Y su rostro? ¡No! ¡Papá! Te fuiste, te fuiste, te fuiste. ¡No! Y yo tenía ni escote. Sí. No, imagínate cómo habría sido. Bueno, eso nos habla de ciertas obsesiones, pero cada uno tiene las suyas. A mí me atraen mucho las gomas de las mujeres. Sí, tengo que reconocerlo. A otro le atrae a otra parte, pero sería algo en que me fijo cuando veo una mujer. Es mirarle eso y es válido reconocerlo también. ¿Por qué no? Sí. Claro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, así me... ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo ahora? No. Eso es lo único bueno de la semana. Gracias. Es que no. No hay nada más. Ah, tenemos... Ah, esto es buenísimo. No, yo me voy. No, esto es chaviré. Si muestran esto, yo me voy. Están dando vueltas en las redes sociales. Por favor, vean esto. No muestran esto. ¡Qué maravilla! ¡Esto es extraordinario! No, esto está mal. ¡Qué maravilla! ¿Qué se cree? Oye, ¿qué se cree? ¡Qué derecho tiene? Primera vez que veo un derecho. ¿Qué derecho hace prensa a quien le baja una línea bien? ¡Qué maravilla! Yo quiero ese tipo de periodismo en Chile. Me encantó. Basta el corresponsal de prensa, Latero. Ahí tenemos uno que baja una línea bien irónica. Excelente. Igual tu presidente Heller, don Carlos Heller, sigue diciendo que le va a construir el estadio. No necesitamos estadio. Somos locales en todo Chile. ¿Tenemos algo más, Seba, o ya estamos? No. No, lo que tenemos es que la Bernadita tiene que hacer su anuncio para saber dónde la podemos... Su venta. Su venta. Véame este sábado a la... En el estadio de la Bucca. No, porque mi show sí existe. Véame este sábado. ¿Esa? Esa es mi compañera. La que tiene el pirulo rojo. El pirulo rojo. El botán rojo. El que te echaste. Es lo paquete. Véame, véame este sábado. Voy a estar en el Pub Blue de Plaza Ñuñoa a las 9 de la noche. Y si no puede ir ahí, vaya el próximo miércoles al nuevo bar de Clinique que está en Bellavista, recién estrenado. Voy a hacer el primer stand-up del nuevo de Clinique en Bellavista la próxima semana. Y si no puede ir a ninguno de esos dos... La ve en Viña del Mar en... Bueno, sígame en redes sociales y vea mi cartelera y así se planifica y invita a las amigas. Puedes dar tu Twitter, tus redes sociales. Me puedes seguir en arroba brufinelli con dos Fs y dos L. F de foca, L de linda. No son excluyentes. Y también puedes seguirme en Facebook como el blog de Benerita Ruffinelli, que es una cosa así como el blog de La Feña, pero con más desilusiones. Yo también iniciándome, muy brevemente iniciándome también en esto de los monólogos. Quiero invitarlos para hoy, viernes, en el Bar Radicales. A las 22 horas voy a estar con Dres González haciendo una pasada. En este momento me voy directamente... De grande Dres. Me voy para allá. De grande Dres. Sí, así que los vemos. Bueno, ha sido buena compañía esta semana. Esperemos que lo hayan pasado bien. Este bien estuvo de lujo con la Ruffinelli, con el mamarracho de Diego. No sé si lujo es la palabra. No, cómo no. Mamarracho tirado ahí con una explicencia ni que fuera el mago del día. Y con palitos de su única. Nos vemos el lunes. ¿Lo pasaste bien? Lo pasé muy bien. En el mejor club de todos y hoy que está. Nos vemos con Mr. Big Energy Drink. Chao. Nos vemos el lunes. Malas compañías. Fue presentado por... ¿Y tú cómo te lo tomas? Supremo. Suprema calidad en té. Sopnus by Rosen. En SopnusRosen.com Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata. Samsung Galaxy S7 Edge. Y S7. Y Café Lavazza. El café número uno de Italia. Can't you see I'm the only one? Yeah!